El director de Conatel, Pedro Maldonado, ejerció una acción judicial ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por incumplimiento en el pago de la multa impuesta al canal de noticias Globovisión y expuso que la medida está ajustada a los estándares internacionales de libertad de expresión y derechos humanos. Asimismo, Maldonado aclaró que el máximo tribunal del país convocará una audiencia tanto a Globovisión como a Conatel, donde ambas partes presentarán sus alegatos. El día de hoy nos presentamos aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la Sala Política Administrativa de este máximo tribunal, a los efectos de ejercer una acción judicial por intimación de pago, vista la no cancelación de la multa que le fue establecida al canal de televisión Globovisión en octubre del año pasado. Si bien es cierto, en el momento en que se produjo la multa, en octubre del año pasado, Conatel y el directorio de responsabilidad social otorgó al mencionado canal de televisión hasta el primero de enero de este año 2012 para la cancelación de la multa y visto que han sido iniciadas cualquier cantidad de trámites, incluso comunicaciones formales que se han emitido a los directores del medio de comunicación a los efectos de que cancelaran la multa, igualmente conversaciones telefónicas amistosas y amigables que hemos sostenido con los directivos del canal a los efectos del cumplimiento voluntario de la misma. Y siendo que hasta esta fecha, en mes de marzo, aún no se ha recibido respuesta sobre la cancelación de la multa, igualmente no ha sido decretada por ningún tribunal medidas cautelares que suspendieran los efectos de esa decisión que tomó el directorio de responsabilidad social en octubre del año pasado, hemos decidido iniciar las acciones judiciales de intimación de pago a los efectos de constreñir forzosa y judicialmente al prestador de noticias Globovisión a los efectos de cancel la obligación que le ha sido establecida. Esperaremos que el tribunal notifique al prestador de noticias y prestador de servicios de televisión Globovisión y posteriormente será fijada la audiencia a los efectos de escuchar las partes y establecerá en el momento conveniente la decisión que los efectos consideren. En octubre del año pasado se sancionó al canal de noticias Globovisión con una multa equivalente al 7,5% de los ingresos brutos que habían perseguido durante el ejercicio fiscal del año 2010, que era equivalente a 9.300.000 bolívares. El directorio de responsabilidad social dio una fecha graciosa para la cancelación de la multa que fue de octubre hasta el 1 de enero y sin embargo hasta esta fecha, marzo, no hemos recibido todavía la cancelación de la multa y por eso debemos ejercer estas acciones judiciales como corresponde en un estado de derecho a los efectos de que el canal de noticias cumpla con las obligaciones que le han establecido. El mencionado procedimiento administrativo ha estado ajustado a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, especialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Civiles y Políticos, igualmente está ajustada a los marcos constitucionales en materia de libertad de expresión. Igualmente hay una ley sancionada por la Asamblea Nacional que ha establecido y ha delimitado claramente cuáles son los límites que los medios de comunicación tienen en el ejercicio de su actividad.